A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir, a dormir mi bebita, que tu sueño sea siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte. ¿Para qué? Para que duermas en paz. A dormir, a dormir, a dormir mi bebita. Dime, dame la teta. Sí. Gracias. Gracias. Canta. A dormir. Mi bebé, me ayudo a enrollarla. ¿Tú la sabe qué sigue?